Rodrigo Riz, muy buenos días. Hola, Rodrigo. Hola, muy buenos días. Citado de emergencia, recién comunicado de la NFP, Arturo Vidal para los duelos de clasificatorias del día viernes frente a Perú en Lima y el día martes subsiguiente frente a Venezuela en el Estadio Nacional. Vuelve después de más de un año. Su último partido fue el 12 de septiembre del año 2023 en las clasificatorias frente a Colombia. Fue 0 a 0 y salió lesionado en ese partido. Bueno, después de todos los dimes y diretes, después de la celebración de Arturo Vidal también con Colo Colo, ha sido entonces citado. Vamos a ver cuál va a ser el diálogo con Ricardo Gareca. Bien interesante porque le dijo varias cosas antes. Bueno, obviamente Colo Colo está en celebración. Bajó su estrella 34. Fue bien dramática la definición porque se estaban jugando los dos partidos de manera simultánea. En algún momento, con el gol de la Universidad de Chile, que después fue anulado, se estaba yendo a un partido por definición del título, que probablemente se podría haber jugado este día miércoles. Y Colo Colo, claro, no ganó, solo empató. Pero eso le sirvió porque la U no cumplió la tarea. Everton también, la verdad es que ahogó la fiesta de la Universidad de Chile en el Estadio Nacional, empatando también uno a uno. Vamos a escuchar a un muy emocionado Arturo Vidal después de haber obtenido este título. Un sueño. Podría haber ganado mucho, pero no hay nada como esto. Volver a 37 años, agradecimiento nomás. Todo corazón, garra, trabajo, esfuerzo, sacrificio, unión. Pero... ¡Vale a terror! ¡Vamos! Así se festejaba el título, ese era Javier Correa, el que abrazaba Arturo Vidal. Bueno, claramente uno de los jugadores más importantes que tuvo, porque la verdad es que no se lesionó tanto, fue factor, ha subido su nivel, por lo menos de lo que venía mostrando en Brasil, recordemos que estuvo también allí. Y tanto así que fue considerado, lo reiteramos, para la selección chilena citado de emergencia. Y hoy tiene que estar Jan Juan Pinto Durán, porque a las 4 y media va a tener su primera práctica oficial. En el lado de la Universidad de Chile, si bien habló Gustavo Álvarez, y le bajó, puso paños fríos al tema del gol anulado, bueno, al menos está dentro de la polémica. Recordemos que fue una falta. A ver, el gol de Leo Fernández fue en el minuto 89, con eso era 2 a 1. Ese 2 a 1 y con el empate de Coló Coló se iban a este partido de definición. El tema es que después de haber celebrado el gol, el cuarto árbitro llama al juez central, el VAR también lo hace y determinan que hay una falta de Marcelo Morales. Y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que es una falta absolutamente cobrar. Es decir, para todo lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar al capitán de la Universidad de Chile, a Marcelo Díaz, quien literalmente se destapó con todo, ¿verdad? Dijo que fue un robo. Claramente hoy que ha demostrado una vez más que hay algo más, más allá de la cancha. No quisieron que jugáramos un partido definitorio. Están las imágenes, está todo grabado, muchachos. No es necesario que yo diga que jugamos contra todos y contra todos. Hoy lo que ha sucedido acá en el Nacional, a vista de todo el mundo, ha sido un robo. Así de directo y duro, yo creo que estaba dolido por la derrota, obviamente, pero viéndolo en frío, es una situación que de verdad que, no sé, no sé a qué se refiere Marcelo Díaz, la verdad. Que está todo, contra todo, la verdad no lo logro entender. Me llama la atención, de hecho fue mucho más ponderado el técnico. Dijo, yo no puedo reclamar contra 30 cámaras, contra 5 personas que están en el VAR, que están juzgando una jugada. Ahora, contra todo, como que le hicieron... No, yo creo que la U perdió el título en Iquique, cuando pierde 3 a 0. Cuando ya tenía la ventaja, tenía que recuperarlo con lo colo. Entonces, me parece que fue un poco... No, yo creo que lo pierde ayer cuando uno gana. Además, efectivamente. ¿Ayer cuando uno gana? Además, efectivamente. Perdón, el sábado. El sábado, si hubiera ganado... No, ayer, ayer. Perdón, ayer, ayer, ayer. Ayer, 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 ayer. Ayer, 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 cuando juega. Si hubiera ganado, si hubiera ganado, si hubiera ido a definición. Sí. Ahora, también... Dice Almirón, después, cuando lo estorea al final, ¿no? Dice que queríamos un partido de definición con lo que uno pudieron. Ahora, lo que tú dices, claro, la diferencia entre el técnico y un jugador... El técnico es mucho más ponderado. Dice, yo no voy a pelear con las cámaras del VAR y los árbitros, etc. Pero, claro, Marcelo Díaz es del corazón de la Universidad de Chile. Uno también puede entender eso, que él está hablando a sus hinchas, ¿no? Que ayer también tuvieron un momento como esa conjunción que tiene la hinchada de la Universidad de Chile con sus jugadores, de no dejarlos solos, de seguir cantando, etc. Yo entiendo que por ahí va el tiempo, ¿no? Absolutamente. Claro, más allá de que si es así o no. Tiene tatuajes de la U, Marcelo Díaz. Es un referente. Eso. Es el capitán. Uno logra entenderlo, pero como que ponerse a revisar todo el campeonato, porque, por ejemplo, dijo en Iquique, nos expulsaron a un jugador, pero antes deberían haber expulsado a otro. Claro. Ah, y todo le calza. Ahora como que todo le está... Entonces yo creo que, ojo, y ojo, acuérdense cuando Julio Barroso, hace algunos años, hizo comentarios de este tipo. Le dieron ocho fechas. También. Así que vamos a ver cómo cayó esto en el Tribunal de Disciplina, porque dice que todos, o sea, incluye los árbitros, los dirige, todos. En fin, bueno, esa es la situación. Lo que viene, ojo, Colo Colo, obtuvo su estrella número 34 de Primera División, pero el miércoles tiene que jugar los 12 minutos restantes contra Guachipato. La Supercopa es una cosa impresionante, un partido que duró como nueve meses. Ya, y está ganando Colo Colo 2 a 0 para ese partido. Si gana, que es lo más lógico, se juega en Rancagua sin público, un partido suspendido por desmanes, va a llegar a su estrella número 50 del fútbol chileno. 50, muy lejos de la Católica y de la U, que están ahí con menos de 30 títulos. Así que claramente es el más ganador del fútbol chileno. Ojo con la U. Porque ayer también lo dijo la pasada el técnico, hay que esperar, ¿qué hay que esperar? Una posible apelación del tema de Jorge Almirón a la segunda sala del Tribunal de Disciplina. Hoy pueden pasar cosas. Vamos a estar atentos con eso también. No quieren perder el partido por secretaría, parece, en la Universidad de Chile. Ya, el que se fue, el que ya perdió toda la categoría fue Cobreloa. Increíble lo de Cobreloa. Estaba contra las cuerdas y tenía que ganar 8-0. Ganó 3-0 en Rancagua. En un momento pensamos, no, la hace y este... Se desataron. No, absolutamente. Bueno, finalmente, pero ojo, si esto es el fútbol chileno, para que se den cuenta. Cobreloa, al parecer los dirigentes van a reclamar puntos por secretaría. No es una broma. ¿Por qué? Por un posible espionaje de Guachipato. Guachipato está metido en todos los temas. Una cosa increíble. De verdad, no lo digo yo. Lo dice César Bravo, que da algunos detalles, el técnico de Cobreloa. Me gusta opinar mucho de eso porque uno habla como entrenador de lo que hace la cancha y uno tiene que hacerse cargo de lo que sucede en el campo de juego con su equipo. Es una instancia que tendrán que ver la parte administrativa y la dirigencia de Cobreloa y ver con todas las instancias para defender el reglamento y sobre todo los intereses de Cobreloa. Se sigue jugando el fútbol afuera de la cancha. Hoy una muy buena noticia llegada desde Argentina. Después de 276 días, Javier Altamirano. ¿Se acuerdan? Jugador de Estudiantes de la Plata que tuvo una trombosis en partido con Boca. Que generó todo un revuelo, que todo el fútbol argentino preocupado es Javier. Bueno, nosotros también, exjugador de Guachipato, muy buen jugador. Volvió a la cancha. Jugó por Estudiantes de la Plata. 30 minutos empató su equipo. Pero más allá de eso, obviamente la noticia era el regreso, las palabras, después de estar casi un año fuera de las canchas. Sí, es especial. Por la vuelta, como tú dijiste, son 276 días. Bueno, casi un año, así que nada. Feliz por cómo estoy y por lo malo que pasé. Obviamente, aprendizaje. Obviamente, esto te hace un poco más fuerte en todo sentido. Una cosa era salvarse y la otra es volver a jugar al fútbol. Así que una muy buena noticia para cerrar. Y recordemos, a las 4 y media antes de la selección, con Arturo Vidal como citado de emergencia. Gracias. Buenos días. Chao, Rodrigo.